¡Suscríbete al canal! Para llegar ahí, debe recorrer más de una hora y media en bus y luego en un campero. La espera un lugar con muchas necesidades. No en vano, cuando se pasa de Bogotá al municipio de Soacha, el asfalto se transforma en barro o tierra según el clima. Pero ella no es la única que sacrifica su día de descanso. Otros profesores y estudiantes de este sector llegan hasta la IECA, Iniciativa Etnoeducativa Colectiva Afrocolombiana. Un espacio de formación donde se puede estudiar desde primaria hasta graduarse del colegio. Nuestro trabajo principalmente es con los afrodescendientes, afrocolombianos, 90% de su mayoría son mujeres. Y las cuales son empleadas de hogar y los hombres que suelen venir se emplean en la construcción. A través de la educación, ayudarles a que sean un poco más libres. Y sobre todo el tema del trabajo de estima personal. En este lugar, la mayoría de los estudiantes son personas que han llegado de territorios con población afrocolombiana. Quienes se ubicaron en estas lomas buscando oportunidades laborales o huyendo del conflicto armado. Que uno llega acá, llega desorientado. Y uno en el medio de esta ciudad pues se siente perdido. Se pierde muchas enseñanzas y muchas particulares de la tierra de uno al llegar a un sitio de esto. Asustado también porque uno dice, ¿a dónde llegué? ¿A dónde estoy? Por ello es que la IECA, más que enseñar en matemáticas o español, lo que quiere es devolverle el orgullo y la dignidad al ser humano. Que la persona se sienta digna de su propia vida, ¿sí? Porque ellos vienen desplazados. Puede ser un desplazamiento forzoso o por necesidades económicas vienen acá. Y quieren surgir y que ellos ayuden a transformar la realidad tanto de su cultural como de su ambiente social. El componente afro es vital para esta iniciativa. No en vano fue creada y es manejada por la comunidad religiosa católica de los misioneros combonianos. Quienes desarrollan su tarea con población negra en todo el mundo. Uno de ellos es Edward, quien viene de Uganda en África. Él sabe que es muy importante que las personas puedan superar el desarraigo que produce el haber sido desplazados de sus tierras. Porque a veces siguen pensando, ah, yo era africano, ahora estoy aquí. Muchas cosas vienen en las mentes de esta gente. Tienen también que olvidar lo que pasó y empezar una nueva vida. En las poblaciones negras y campesinas, gran parte de la vida se desarrolla en comunidad. Por ello, este es un aspecto fundamental que se pretende retomar en la IECA. Encuentran acá un espacio donde hay comunidad. Los ejercicios de solidaridad, de la amistad, las mingas que hacemos acá dentro de la iniciativa, los ancochos. Y que de hecho por eso es que vienen también. Yo creo que acá la educación es una excusa, pero el ejercicio de sentirse en comunidad y como su hogar, como su familia, yo creo que motiva mucho también la asistencia de la gente a la escuela. Las personas que se benefician de esta labor sienten que la educación transforma sus vidas. Me sirvió mucho porque aquí terminé el bachillerato, conocí mucha gente y hice amistad. Sí, entonces eso también uno como que le deja a veces la timidez porque en ese tiempo había mucha gente. La IECA no solo hace presencia al gran valor de las personas que enseñan sin esperar una remuneración a cambio, sino que también hay una gran riqueza en la cantidad de saberes que poseen todas las personas que asisten a aprovechar esta iniciativa. Quienes pueden aportar a esta sociedad desde sus conocimientos afros, campesinos y desde su gran valía como seres que no se quebrantan ante las dificultades de la vida. Gracias por ver el video.